Nos encontramos con Nora, una vecina del barrio Excovibol, allí muy cerquita del barrio Esperanza. Nora, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, cuéntenos, están reunidos aquí en el Consejo Deliberante con el concejal Miguel Ángel Gota, también con el señor Roberto Bauzón, de Hacienda del Municipio de Bauzón. Están solicitando la concreción de distintas instalaciones de servicios, como es la segunda etapa de la energía eléctrica y también el agua potable para todo el barrio. Así es, nos juntamos y nos contó Gota hoy que el presupuesto para el agua nos sale de 45.000 pesos y necesitamos 20.000 pesos para empezar la obra. Y bueno, ahora le traemos una propuesta al intendente para ver qué posibilidad hay del agua y juntar plata entre todas las piscinas para poder poner el agua. ¿Cuál es la propuesta concreta que le van a hacer al intendente Romero? Y bueno, somos 27 familias y bueno, contando más de solteras, seríamos 31. Y poner 100 pesos cada uno por mes para poder que nos hagan la conexión de agua. Es un vital elemento que ustedes necesitan, toda vez que está llegando ya nuevamente una temporada estival. ¿Cómo hacen para hacerse del agua allí? Bueno, nosotros tenemos una conexión que viene de unos tanques que nos enteramos el otro día que es agua de arroyo, agua de arriesgo. Y ahora sí viene el verano y nos cortan, vamos a tener dos veces por semana agua. Y estamos consumiendo esa agua hace un año y medio y nos vinimos a enterar hace poquito que esa agua de arriesgo. Bueno, Nora, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar. Vamos a escuchar lo que está explicando entonces el asesor letrado. Si ustedes piden el agua ahora, que le bajen la red, nosotros vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque ustedes, al ya sentarse en un lugar, tomar posesión de ese lugar, se van a poner las cañerías, todo. Y después va a ser dificultoso, porque algunos nos han manifestado de este grupo, que no tienen inconveniente en pasar a otro lote, siempre y cuando le den ese lote, y no quedarse en el lugar que están, porque a lo mejor ese lugar le corresponde a algunos de los que le compró a Covibol. No sé si soy claro. Sí. ¿Entiendes? Entonces, lo que queríamos ver era, nosotros necesitamos, no necesitábamos mucho tiempo para resolver esto. Nosotros, para la semana que viene, esto ya está resuelto. Y una vez que ustedes estén ubicados, el Consejo Deliberante, lo que quiere es ver dónde están ubicados cada uno, que mandó a Catastro a hacer relevamiento, para que se sepa quién está ocupando qué lugar, y de esa manera redistribuirlos. Cosas que no se perjudican ni ustedes, ni los que tenían derecho sobre su orden. Entonces, la pregunta es de ustedes, por lo que me han manifestado, es que nosotros queremos ya tener terminado esto. Yo les quiero advertir que esto, para lo que son los trámites municipales, va muy rápido. De verdad que va muy rápido. O sea, se está haciendo todo a 10.000 y nosotros lo único que estamos esperando es que el señor nos traiga esa sesión y nosotros ya, por eso concluyamos el trámite, para darle a cada uno el lote que le corresponde. Lo que quiero saber es este apuro que tienen ustedes, que es entendible, si pueden esperarnos una semana nada más, no necesitamos más tiempo nosotros. Porque, ¿sí? Porque, ¿sí? ¿Puedo hablar? Sí, sí. Yo estuve hablando con el que dice tener posición sobre el terreno. Sí. Y ella está, yo también estoy de acuerdo, si a ella se le decide un terreno, yo me quedo donde estoy. Bueno, vos no tendrías problema. Claro, claro. Pero vos no tenés problema. No tengo problema. Pero bueno, sí. El tema es que ella sí tenga un terreno también. Claro, esa es la idea que es la propuesta que nosotros hemos estado manteniendo hasta ahora. Sí, sí. Porque nosotros puntualmente. Nosotros logramos. Bien así, quedamos, llegamos así fuera. Buenísimo. Y los que no conocieron el dueño, va, que compró, ¿se quedan ahí los que están ocupando? No, no. Nosotros, los dueños, o sea, esto fue así, nosotros hicimos una convocatoria, publicamos un edicto, invitando a todos los que quieran tener derecho, o que tengan algún título para las preguntas. Y bueno, de los que han aparecido, están registrados, nosotros los tenemos en cuenta. Aquellas personas que no aparecen, hay libre disponibilidad, ¿no cierto? Pero eso lo maneja en un principio el tema de la disponibilidad y eso, si quiere. O sea, si no apareció nadie, no hay... ¿Y qué pasa con los grandes terrenos que nos dieron acceso ahí mismo, en el mismo local? ¿Es un tema puntual que lo tenemos que resolver ahora? Porque... Supuestamente dicen que es municipal. Sí. Y ahora me dicen que no es municipal, que eso es todo lo que estoy haciendo. Y yo, yo, como me lo dio el municipio, yo quiero reclamar el agua y a mí me encanta que me tiene una hermana. Lo que pasa... Yo, bueno, el otro día cuando vos tomé que yo me terminé de comprar el agua. Sí, pero yo hablé con la Defensora y la Defensora me dijo que no me dijo otra cosa. Así que yo no entiendo que a mí no me quieren dar el agua y a mí tampoco tiene el agua. Porque el terreno que vos tenés, que se te dio la municipalidad, si hoy lo seguimos buscando catastralmente, sigue a nombre de señores. No están hechos los traspasos. Por eso, ¿qué le están pidiendo Miguel? Claro, sigue siendo de señores. Yo lo entiendo. Pero en el momento que yo... A mí me lo dieron, dijeron que era municipal. Municipal. Si se supone que si es municipal, que señores se lo vendió a la municipalidad... No, no, que en ningún momento señores le vendió a la municipalidad. Y bueno, pero eso es lo que me dijeron a mí. Entonces, yo no me explico por qué andan con mentiras. No, pero que no son mentiras. Yo te expliqué cómo era... Para mí, para mí, yo... Mirá Miguel, yo para mí lo tomo como una mentira. No, no, porque... Hay pasos mal dados, no es mentira. Son pasos mal dados que no se han hecho... Pero que te lo digan en el momento que te van a dar el papel. Yo te lo comenté. Cuando señores ahora, con el doctor Whisky, logremos la cesión de la tierra. De que esa tierra pase a manos de la municipalidad. Y el único paso que está faltando, entonces, el terreno tuyo, el de ella, el de ella, el de ella... Ya van a estar a manos del Estado. Después de llegar al Estado... Por ahí lo de ustedes no, porque ya es un acuerdo. En su momento lo hizo señores con la municipalidad. Ustedes me hacen esto, yo pago contra esta ley. Pero cuando pase toda la parcela a manos de la municipalidad, ahí vamos a solucionar el problema. A vos, a él, a ella, a todos. Es esperar, como le hizo el doctor, una semana más, hasta que nosotros tomamos la policía. Porque si no, después me dice, se va a enojar la... Vos iba a decir, no le dijiste la verdad. El tema no es así como... Yo lo tomo así. Vos, bueno. Vos tenés todo el derecho de... Aparte, no lo... Disculpame. Yo lo tomo así y como lo tomaba un marido vecino. Mirá, el otro día fue Luna y dijo, en tres días van a tener la canilla pública. ¿La tenemos o no la tenemos? Y hace dos semanas que nosotros andamos. Entonces, para mí es una mentira. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no es así. Es una mentira. Es una mentira. A ver, dejemos los brazos. ¿Qué voy a explicar? Mirá, vino un tipo y pagó mi terreno. 150 pesos puso porque pagó la primer cuota. Vengo yo después y a mí me dicen que yo no puedo pagar. Lorena, Bilet y Cristina Bachemann están pagando la tasa esa de... Sí, pero no te protege. Yo no puedo. Pero pará, yo te quiero explicar... ¿Cómo es tu nombre? Fabián. Fabián. Yo te quiero explicar algo. A lo mejor vos tenés premura por pagar tasas porque con eso crees que vas a tener mejores derechos sobre los que tenés. No, no, no. Yo no lo puedo.